Ay, hoy es un día bastante fresco para conseguir un vehículo nuevo, si o no, compa Frankin Es de pocas palabras, ¿no? A ver, a ver, eh, eh, what? Eh, ¿Hola? ¿Quién? Me meto... ¿Quién chocó mi auto? Oh, no, 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 no El lugar donde nos dirigimos es donde se encuentra obviamente el vehículo, tenemos la ubicación, tenemos todo, pero la grúa, ¿cómo me lo voy a traer? ¿Cómo? Ay, no puede ser, ¡ay, cuídate! Voy por la grúa porque obviamente la necesito, necesitamos una grúa para poder mover el vehículo ya que, pues, está muy dañado, es un auto abandonado Sí, vamos por la grúa súper rápido, quítense a todos que traigo prisa ¡No, no, 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 no! ¡Wow! Ahora sí, vamos en rumbo por el vehículo, ya quiero llegar, ya quiero conseguirlo, ya quiero modificarlo, dejarlo sumamente genial Así que denle like para traer un video el día de mañana Y, pues, no chocar de ahora en adelante, claro que sí, eso es lo que voy a hacer, ya no chocar, porque obviamente soy el maestro Al lugar en el que vamos es una tienda, la cual está sumamente equipada, blindada, a no más poder, resguardada por un buen de tipos Pero en la parte de atrás se encuentra el vehículo, de hecho, antes de llegar voy a lanzar el dron, vamos a ver que todo está en orden Vamos a entrar, vamos a estacionar la grúa en un lugar estratégico para poder regresar por allá No corriendo, pero sí rápido, agarrar el vehículo e irnos de ahí, porque no quiero problemas, no quiero problemas con ellos Así que, sigo mi camino, tranquilamente, aquí viendo las vaquitas y todo, ajá, claro que sí ¡Pasamos! ¡Woohoo! Y nos estamos acercando cada vez más al lugar donde se encuentra el vehículo Estoy muy nervioso, pero creo que todo va a salir sumamente bien Estamos en el lugar, vean nada más esto, no es aquí, obviamente no es aquí ¡Oh! ¡Una camioneta monstruo! ¡Oh! ¡Wow! El lugar en el que estamos buscando es justamente debajo de esta torre Vamos a darle un poquito más para acá, nos acercamos un poco, nos estacionamos en esta área Y sí, justamente ahí donde se ven un montón de árboles, ahí está el vehículo ¡Uh! 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 ¡Bro! ¡Uno! ¡Dos! Eh, ya no sé qué saber, tres por ahí, creo que está durmiendo, algo así, ¿no? ¿Qué está haciendo? Cuatro, cinco, ok, ok, esa zona está descubierta, no hay nada Podría entrar por ahí y infiltrarme, o entrar por esta área, por la parte de atrás Por aquí bajar, subirme a ese edificio, acabar con ellos Y aquí estoy viendo el auto, ¿saben qué auto es? Coméntenlo justamente ahorita Vamos a ver quién es el primero en atinarle Ok, creo que puedo entrar, creo que puedo entrar, estamos en la zona perfecta Y lancemos el dron ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Wow! Me encanta este sistema de vigilancia sumamente avanzado Estamos en posición, eh, estamos en posición ¡Ah! ¡Ahí había un tipo! Lo recuerdo perfectamente, ya no está ¡Ah! ¡Dos! Ok, creo que hay como cuatro o cinco personas nada más El tener árboles nos dificulta muchísimo la visibilidad Voy a saltar ese risco, voy a entrar y vamos a conseguir el vehículo ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! Ahora sí, nos subimos a la troquita ¡Sí, quema acá! ¡Mira nada más! ¡De reversa, baby! ¡Vámonos! ¡Yolo! Ahora, nada nos detiene Vamos sumamente rápido Posición estratégica ¡Uh! Así frena, ¿no? Así frena Nos preparamos para la acción, hermano ¡No me pite! ¡No me pite! Ahora sí, para dormirlos, ¿no? Para dormirlos, que no se den cuenta que alguien está entrando Y ahora, los despisto, me voy por esta área ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Me han visto! ¡Me han visto! ¡Me han visto! ¡Oh! ¡Mayday! 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 ¡Ojito! 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 ¡Uh! Impactos, impactos, impactos Repito, repito, repito Están llegando los mismos de la colonia Los pandilleros a acabar conmigo Pero bueno, me estoy acercando Acabo de crear una distracción masiva Y ahora me voy por aquí Los del techo, los del techo Que no se nos olvide ¡No veo nada! Las hojas tapan toda la visibilidad Pero bueno, nos hemos preparado para este momento toda la vida ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh! ¡No sé dónde me están andando! ¡No puede ser! ¡La policía está llegando a la zona! ¡Eh! ¡Están mamadísimos! ¡Oh! ¡Wow! Ahora En el techo, en el techo, en el techo ¡Oh! ¡Perfecto! Y creo que queda otro caminando por aquí Lo tengo, ¿eh? ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Wow! El auto está todo oxidado No sé si funcione Espero que sí, por favor Voy a intentar subir Voy a intentar subir Voy a intentar subir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La policía está llegando! Tienen rodeada la casa, hermanos ¡La casa está rodeada! El último Hasta la vista Y la policía está aquí La policía está justamente debajo de mí No puedo creérmelo ¿Qué acabo de hacer? Lo bueno es que vengo sumamente Preparado ¡Pum! Ahora sí ¿Quién se quería meter con el tito for the win? A ver, hermano Piénsalo dos veces, ¿eh? Piénsalo dos veces Bajamos por esta zona ¿Vieron ese super salto? Y ahora ¿Dónde está la poli? Ahí está ¡Oh! 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 Casi, ¿eh? Vamos a ver si se mueve el vehículo Por favor Por favor Que se mueva ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Sí! Nos movemos un poco Vamos a engancharlo a la grúa Es lo mejor que podemos hacer ¡No! ¡Me han robado la grúa! No puede ser Vámonos de aquí ¡Wow! ¡Qué bien se ve, eh! Ahora Lo importante Paciencia Guardar la calma La policía no nos va a detener Ni aunque tengamos Tres estrellas Y ahora ¡Wow! ¡Qué bonito se ve por aquí, eh! Me bajo Me deshago De ese helicóptero Porque la verdad Va a causar bastantes problemas ¡Adiós! ¡Baby! Yo mejor me voy Yo mejor huyo de aquí ¡Wow! ¡Qué bueno que el GTR! Ya dije cómo se llamó el vehículo ¡Rayos! Ahora todos van a poner el nombre del auto ¡No puede ser! Voy a seguir avanzando Con muchísimo cuidado Y viene una patrulla Entonces Yo me la despisto por aquí Miren nada más Vamos a ver el vehículo por dentro ¡Wow! ¿Saben qué año es este auto? ¡Sí, Edgar! ¡2035! Ahí viene otro helicóptero ¡Oh, oh, 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 oh! Vamos a ver si puedes pisar el helicóptero ¡Oh! Vamos a ocultarme dentro del vehículo Vamos a ver Me oculto, me oculto, me oculto Vamos, vamos Que nadie me vea Es un vehículo abandonado Por favor, pasen desapercibidos Ahí está Creo que lo puedo lograr, eh Creo que lo puedo lograr ¡No! Realmente no sé si voy a poder llegar a la casa Esto Se está saliendo de control ¡Wow! ¡Qué bonito! Se está saliendo de control El auto está completamente dañado Está ponchado de dos neumatos Bueno, uno nada más Pero Eso hace cada vez más complicada la existencia La verdad Voy a tener que ocultarme en algún lugar En algún lugar se puede O sea, se tiene que poder ¡Salto! ¡YOLO! ¡Me vale la vida! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Es un verdadero guerrero este auto, eh Sigue funcionando a pesar de que está sumamente dañado ¡Ah, cierto! ¡Estoy cerca de mi casa! Amigos, creo que puedo llegar Creo que puedo llegar a mi casa ¡Vamos a intentarlo! ¡Madre mía! ¡Adiós, señores! Dicen que si te suscribes al canal El de Arsín Sobrevivirá Este apocalipsis ¡De policías! Nos enfocamos Cuatro estrellas No me lo puedo creer Es de locos Es de locos Lo bueno Es que estoy sumamente cerca de mi casa Puedo llegar Ocultarme Y de ahí ya nadie me saca, eh De mi casa No pueden No pueden sacarme Agarro esta pequeña desviación por aquí ¡Ay! ¡Pobre auto! No sé cuánto me voy a salir a arreglarlo Pero obviamente Va a salir más económico Que Comprarlo Estoy a punto de perder la fascia trasera Traigo conmigo Tres Helicópteros ¿En qué momento? ¿Tres helicópteros? ¡Ay, madre mía! ¡Adiós, policía! ¡Déjenme en paz! Ahora Ingreso a mi casa ¡Ingreso a mi casa! ¡Ingreso a mi casa! ¡Ingreso, ingreso, ingreso! ¡Ahí está! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Uh! ¡Madre mía, no! El vehículo ya casi no funciona No puede ser Está tirando humo Que no tire gasolina Creo que sí está tirando combustible Hermanos Está rodeada mi casa Tengo que entrar al sistema de seguridad De las cámaras Y vamos a ver Qué está sucediendo Afuera Estoy conectado a la primera cámara ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ok Ok No pasa nada Hay helicópteros en el aire Vamos a quitarle zoom ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! ¡Uf! 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 No puede ser Estoy en la cámara de afuera Y... Justo lo que temía Hermanos Mi casa está rodeada Pero no me voy a dar por vencido No voy a salir de aquí No voy a salir No Negativo Es más Me voy a acosar a dormir ahora mismo Vamos a ver Quién se alcanza primero Si yo O ellos Aquí dormidito Miren nada más A gusto, ¿eh? A gusto Me puedo tardar todo el tiempo Que ellos quieran Aquí voy a estar yo Ya vayan Que ya se vayan No me voy a mover de aquí No La vida es muy bonita Para... Para moverme Y que me arresten Es momento de despertar Creo que lo hemos logrado La policía se rindió No, no No pueden andar conmigo O sea Saben que entré aquí Pero no saben si escapé Así que Miren nada más Nos subimos al auto Todo dañado Salgo de reversita Vamos Ay, 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 ay Todo en orden, ¿eh? Todo en orden Solamente hay una patrulla Que creo que está abandonada Ahora Voy a arreglar el vehículo Y ya regreso ¡Uh, uh, uh! Hermanos ¿Qué es esto? Está sumamente dañado Vamos a ver Por favor Que nos atiendan Bien Arreglémoslo Y vámonos En 3, 2, 1 ¡Wow! Salimos de aquí Que hermoso auto ¡Suscríbete al canal!